Hola a todos, comenzamos con la Liga Fútbol B y es que el Zulia Fútbol Club inició el torneo clausura 2019 con el pie derecho tras ganarle 1 a 0 al Zamora Fútbol Club en el Pachencho Romero. El golazo fue convertido por el talentoso atacante quien solo tenía un minuto de haber ingresado, Junior Paredes tras una asistencia del hondureño Brian Moya. Recuerda que si quieres estar al tanto del torneo venezolano y de cualquier torneo del mundo, de las novedades y noticias de tus equipos y futbolistas favoritos, descarga la app de OneFootbol totalmente gratuita tanto para Android y para iOS. Link en la primera línea de la descripción. En otras noticias, el delantero Joseph Martinez sigue intratable en el fútbol de las farras y las estrellas. Este viernes se disputó un partidazo entre el Atlanta United y los Ángeles FC, en donde se verían las caras los dos máximos goleadores de la Liga. El duelo terminaría con una victoria del local por 4 a 3, en donde nuestro vino tinto aportaría un gol, pero lamentablemente no le alcanzaría a su equipo. Joseph así llega a 8 partidos consecutivos anotando y ya son 71 tantos en 80 partidos disputados desde que llegó a la MLS, con un promedio de gol por partido de 0,88. Como dije en mi video anterior, ya es un hecho. El fichaje de Jangel Herrera por el Granada Club de Fútbol de la Primera División del Fútbol Español llega a préstamo por el Manchester City y será compañero de Darwin Machís. La tarde de este viernes fue presentado y ya entrenó con sus nuevos compañeros. Estas fueron sus declaraciones en rueda de prensa. La verdad es que bastante contento de poder compartir esta tarde acá en Granada con todos ustedes. Mi nombre es Jangel Herrera, gusto saludarlos a todos y bueno, muy contento de estar aquí. Ya han salido los rumores desde hace días que podía venir acá a Granada. La operación no ha sido nada fácil, como lo dijo Fran. Se ha estado peleando, trabajando, fue difícil y hoy la verdad que estoy bastante contento de que se haga oficial, de estar acá en la presentación. Y pues nada, hace una semana atrás por ahí podría decir que estaba seguro de que iba a venir acá a Granada. Sí, vengo, como lo dices, de un equipo recién ascendido. Creo que y lo que pienso es que el primer año en Primera División es bastante duro, es bastante difícil. Creo también que hay que ir paso a paso, partido a partido, desde la primera vuelta. Yo en Huesca llegué en el mercado de invierno y la verdad que es difícil cuando es el primer año en Primera División y lo que vengo a aportar al equipo es mis ganas de seguir creciendo, mis ganas de luchar, de hacerme mejor cada día, de aportar mi granito de arena a este excelente grupo que hoy me he recibido de buena manera esta mañana y solo eso. Bueno, yo creo que solo tengo un entreno con el Granada, ya iré viendo cómo serán las posibilidades de jugar, del día a día acá en el equipo. Sí es cierto que hay cinco en la mitad del campo, vengo aquí a ganarme un puesto, a lucharlo, a aportarle al equipo una competencia sana y nada, a crecer yo como jugador, ayudar a crecer al equipo y ayudar a crecer a mis compañeros. Bueno, yo creo que en las posibles posibilidades que podría tener, yo creo que Granada presentó un proyecto bastante importante, Fran hizo un buen trabajo y yo creo que el empeño que pusieron en poder firmarme no lo tenía otro equipo, eso lo valoro muchísimo y el sentirme valorado por ellos, el esfuerzo que hicieron, me hicieron sentir que me valoraban, que en realidad querían contar conmigo acá en el equipo y yo creo que esa fue una de las claves, el poder venir hoy aquí. Wilker Fariñez ya se integró a los entrenamientos con Millonarios Fútbol Club, aún no será tomado en cuenta porque se está recuperando de una lesión, también el cuadro bogotano no ha recibido ofertas por el golero criollo, esto es lo que declaró el presidente del club. Recuerdan al joven Jesús Ramírez que comenté en uno de mis videos anteriores que se había ganado por buenas actuaciones en la pretemporada, un puesto en el Coquimbo unido de la primera división de Chile, pues hoy debutó en esa liga entrando de suplente al minuto 58 y no solo eso, sino que anotó un muy buen gol de cabeza en el empate del cuadro pirata 2 a 2 ante Universidad de Concepción. Interesante lo de este futbolista de tan solo 21 años, tendremos que ver su evolución en suelo austral. Otro que debutó fue el delantero Fernando Aristeguieta, quien disputó la totalidad de minutos con su monarcas Morelia, que cayó derrotado 1 a 0 ante Atlas en la Liga MX. El Colorado se vio bastante participativo, rematando en varias ocasiones al arco, pero el portero colombiano Camilo Vargas le negó el grito. El centrocampista David Centeno fue de titular, también debutando oficialmente en la victoria de su nuevo club, El Deportes Tolima 2 a 0 ante Río Negro Águilas en la Liga Águila de Colombia. Bernaldo Manzano no fue convocado. El defensor Mikel Villanueva y el volante Juan P. Añor jugaron todo el primer tiempo con el Málaga, que empató 0 a 0 ante el Algeciras en un partido de carácter amistoso. Aún no se sabe si saldrán cedidos o se quedarán con el club dueño de su ficha. Chicos, quería recomendarles el canal de Mario Sánchez, el cual tiene muy buenas entrevistas de nuestros futbolistas venezolanos y muchas otras cosas interesantes. Vayan a suscribirse, el link estará debajo en la descripción. Les dejaré una entrevista que le hizo a Dani Alves, este futbolista que jugó con Portugal y que tuvo la oportunidad de vestir la camiseta vino tinto. Está bastante interesante, en el canal de Mario estará completa. Hola Dani, ¿cómo te va? Cuéntanos un poquito por favor de lo que recuerdes de tu formación de fútbol en Venezuela y tus experiencias en el Santo Tomás de Villanueva. Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Sí, la verdad que me recuerdo mucho de mi formación en Venezuela, en el Santo Tomás de Villanueva. Tuve la oportunidad de tener dos entrenadores bastante importantes como Bolino Alonso y Aníbal, que fueron siempre mis entrenadores ahí. Y bueno, tuve la oportunidad de jugar con jugadores de calidad y que me ayudaron siempre a crecer para poder tener esta oportunidad en Europa y continuar con todo lo que aprendí en el Santo Tomás de Villanueva. Dani, por favor, cuéntanos un poquito de cómo se dio tu vida Portugal siendo tan joven, teniendo 15 años y también cómo luego de eso se dio el hecho de que vistieras la camiseta de la selección de Portugal. Bueno, lo que pasó fue que el marítimo de Portugal estuvo en Venezuela haciendo un torneo y yo tuve la felicidad de que el entrenador tiene un amigo en Venezuela y ese amigo me conocía ya del fútbol, me conocía ya del centro portugués de Caracas y le habló para si pudiera tener una oportunidad de hacer un juego amistoso en el centro portugués de Maracay. Y bueno, jugué ese partido con el marítimo de Portugal y me salió todo bien, me hice goles, hice asistencia y bueno, al finalizar el partido el entrenador vino y me dijo, mira, te vas con nosotros para Portugal. Entonces mi papá se reunió con ellos en ese mismo día y bueno, y le dijo, mira, dentro de una semana o semana lo queremos en Portugal. Y así fue, así fue. Y bueno, yo con las ganas de poder agarrar eso porque sabía que era lo que yo quería, era lo que siempre soñé. Y tuve esa oportunidad y gracias a Dios todo salió bien y en poco tiempo representé la selección sub 16 y selección sub 17 de Portugal, una selección que había hecho, había ganado el campeonato de Europa sub 16 y me metí en ese equipo y bueno, y gracias a Dios lo agarré y me quedé con ellos y hasta ahí fui, hasta la selección A. Y bueno, y súper feliz. Un saludo para David Beracho y para Gerardo Navarro. Recuerda que si quieres un saludo solo pídmelo aquí debajo en la caja de comentarios. Debajo en la descripción del video les dejaré mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y sobre todo, un saludo para todos los líderes del Putupol Vino Tinto.